La rosca de Juagra y el gol. ¡Gol! Traba el primer toque, Juagra, Tullemía, el tiro. El balón que vuelca Íñigo Vicente hacia Sangal y controla, remata y marca. ¡Gol! El balón de Mario Soriano la pone para Stoikov. No se lo esperaba Stoikov, que gira y golpea. ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! Mateus Mario Soriano por dentro se asocia a los hombres del Eibar. ¡Cuidado, Kike! ¡Golazo! 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 ¡Es el Eibar mecánico de Yaseba Echeverría! ¡Cuidado al balón en la frontal! ¡Gol! 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 ¡El brazo de Jonathan Silva! Ese balón llega a Manu Nieto en la frontal, le pega a Manu, sale mordido, el remate, pecho para adentro. ¡Gol! 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 ¡Y la recuperación del Anderolachea lo puede matar, la entrega para matarlo! ¡Gol! 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 Adai en la bicicleta, Pisari al centro, Adai al segundo... ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Javi Ontiveros preparado en el golpeo, ¡Javi! ¡Golazo! ¡Gol! Vemos a Abel Breton escoger altura de nuevo, sigue Abel, le puede pegar, Abel, Abel, Abel… ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Abel Breton es! ¿Es Roberto Carlos o qué? ¡Gol! El cuero para Borja, Borja que le puede pegar, Borja recorta, la pide de nuevo Paulino, ¡le pega Paulino! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Paulino de la Fuente! El balón rechazado lo recoge, ahora Luis Miller distribuye para Paulino, Paulino que puede encarar, Borja, Borja, Borja… ¡Pase a la red para adentro! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! Autoriza al colegio de lanzamientos, Salcedo pierna derecha once metros, el golpe… ¡Gol! 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 Ahora sí, el puceo lo hace con este balón, para Marcos Andrés, levanta Marcos Andrés, qué mano, qué mano, pero gol, mano, pero gol, golazo, goooooool. Córner, cerradito, qué golazo, no puede ser, qué golazo, qué golazo, qué golazo, madre mía, desde el saque de esquina, el gol olímpico, llegaba José Antonio Caro, no, no pudo cerrar después de esa rosca inesperada. Se irrumpe, Lucas Rosa doblando ese lateral, la pelota atrás, dentro del área, ese gol, gol, goooooool. Diego Moreno recibe buscando el recorte, con disparo. Lo marca el Mirandés, con rebote incluido, le sonríe la fortuna, para ello. La toca atrás, Cote mete el centro, balón a Otero, la pelota dividida, la tiene Hassan, de cara, remate, goooooool. Llega el Sporting. Nacho, goooooool. Quiere correr ahora Omar El Gilali por el costado derecho, se frena ahora Omar, el marroquí que decide combinar atrás con Keiribar, levanta cabeza, busca el centro, el segundo palo, el remate, golazo, goooooool. Melamed con Pol Lozano, de primeras, entre líneas para Peremilla, en el mano a mano, goooooool. Goool. Aguado ahora con Martin Braithwaite, que se le echa el largo, Braithwaite en el golpeo. Goool. 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 Goool de Martin Braithwaite. Gracias.